La verdad no sé nada de nada y ya no sé qué hacer, te digo, la verdad no sé qué hacer. Pero tengo una fe en Dios que mi hijo va a pasar, en cualquier momento aparece, como sea, pero que aparezca. Eso es lo que yo quiero. El corazón de mamá. Sí, imagínate que mi primer hijo. Así que mira, mis hijos para mí son toda mi vida. Y bueno, uno sufrió tanto por su hijo para criarlo y te rompe el corazón porque es tu hijo, ¿viste? Entonces uno se siente mal. Y él en particular, bueno, usted lo que nos contaba recién fuera del micrófono, siempre estuvo acá al lado suyo, de hecho vive con usted. Claro, nunca se fue él, nunca se fue. Él se iba a trabajar, sí, pero después volvía. Pero hasta ahora que uno va a trabajar donde uno no sabe, entonces ahí te empiezas a preocupar, ¿viste? Antes no tenía problema porque él siempre estaba comunicado con nosotros, pero ahora que se aparezca que fue a una parte donde él no conocía, entonces eso es una cosa muy rara. Así que no sé. Margarita, sus hijos que están aquí en Bariloche también estuvieron el último fin de semana allí en la zona nuevamente. Sí, 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 sí fueron, fueron el sábado, salieron a las 11 de la mañana, llegaron a las 7 de la tarde acá, rastrillaron todo por la otra parte y no encontraron nada, pero nada de nada. Es que lo difícil es que te puedes dar cuenta que si él salió, se hubiese salido con su mochila, si hubiese querido venir acá, pero él dejó la mochila y todo. y el teléfono ese que tenía ahí ya lo registró no sé en viernes, no sé dónde pueden hacer eso dice que desde junio no se usaba aparte mi hijo no usa esos teléfonos ¿viste? tenía uno como que tengo yo, ¿viste? pero él era para atender nomás ¿hacías llamadas y recibías nada más? claro, nada más que eso, porque mensaje tampoco, yo tampoco uso mensaje, yo es para llamar nomás, o me llama o llamo pero nada más, ¿viste? así que esto es muy raro ¿sus hijos estuvieron solos con el rastrillaje o tuvieron compañía de...? todos los amigos, tuvieron todos sus amigos tenemos amigos en Germán Melilla también, policía que conocen para allá atrás, pero él nos fue porque él no sabe que estamos viviendo acá nosotros ellos se quedaron de chicos, ¿viste? y el que trabaja acá arriba nomás en el IPE que está de seguridad que ese es lo que ha hecho todo porque es su mejor amigo, su hermano entonces, y el que se anda moviendo por todos lados bueno, ese afecto que muestra el vecino los vecinos acá del barrio los amigos, le dan más fuerza me imagino claro, sí, sí, si todo el día preguntan y a veces hay personas que me preguntan, ¿viste? y me dicen porque acá lo veían a mi hijo a trabajar pero, viste, la joda, ¿no? si no, no, hubiese otra cosa porque es un chico que, viste tiene la mentalidad de un chico no tiene la mentalidad de un grande ¿me entiendes? no es que tiene maldad esas cosas mis nietos, no sabes cómo lo extrañan que era su tío, su tío era pero ahora, viste hoy me estaban haciendo dibujitos porque él llevó incluso llevó los dibujos de su sobrinita, viste que el tío para que no esté solito le decía y ahí en la mochila él lo guardaba todas esas cosas ay bueno, gracias Margarita esperemos la próxima nota sea para compartir la felicidad por haber encontrado a José Luis yo, que gracias a Dios espero confío tanto en Dios siempre en mi vida confío en Dios y creo que Dios me lo va a devolver porque ese día va a ser va a ser el mejor de mi vida viste